Hola, bienvenida o bienvenido a este episodio especial de Cuéntame Hermosura, el podcast de conocimiento, entretenimiento y tertulias de la red Manchapod. Ahora solo vengo a contarte una cosa que para mí es muy importante. Esta red de podcast está colaborando con la iniciativa Dana, el podcast solidario. Entra en e-books, busca el podcast Dana, el podcast solidario y escucha todos los episodios que puedas. En este podcast nos hemos reunido unos cuantos podcasters para generar contenido monetizable para recaudar dinero por los damnificados de la gana, especialmente en la comunidad valenciana, pero también en otras partes de España. El dinero recaudado por este podcast por ingresos de publicidad será ingresado íntegramente en la cuenta de Hambre Cero, la ONG de la Fundación Square que dirige Álvaro Cuadrado. También puedes colaborar haciendo tu donativo en el Bizum 08886 o usando el botón apoyar del canal de e-books. Todo el dinero que se recaude por todas estas vías también será donado a Álvaro Cuadrado y a su ONG. Hace tiempo que tengo ganas de hacer un episodio explicando que he cerrado Patreon, he cerrado Asheta y he cerrado Ko-Fi porque no me interesaba monetizar el podcast y también he quitado el enlace de afiliados de Spreaker con el que estaba ganando algún dinerillo, tampoco mucho, de los ingresos de publicidad. A ver, ya que van a poner publicidad, por lo menos que me den algo, ¿no? Pero he decidido otra cosa. Temporalmente o quizá durante más tiempo voy a volver a abrir Patreon, Ko-Fi, Asheta y a poner el afiliado de publicidad de Spreaker. Todo el dinero que recaude en estas vías va a ir íntegramente también a Hambre Cero. Lo voy a hacer como algo adicional, como algo complementario al podcast Dana, el podcast Solidario. Además, te comento una cosa. Todos los audios que escuches de la red Mancha Pod a través de Spreaker, a través de la web de Spreaker o de la aplicación de Spreaker, generan el doble de ingresos. Como no es para mí, ahora te digo, por favor, entra y escucha todos los episodios que puedas de la red Mancha Pod por el enlace de Spreaker en la web o en la aplicación. Si has hecho alguna de estas cosas, por favor, deja algún comentario para que yo pueda saber el alcance que tiene esta iniciativa. Pero sobre todo, sobre todo, entra al podcast de iVox, Dana, el podcast Solidario y escucha todos los episodios que puedas. Además, allí un comentario también nos vendría bastante bien. Venga, seguimos escuchándonos. Ascienden a 92 las víctimas mortales en la provincia de Valencia. Una mujer atrapada se sujeta a una planta para no ser arrastrada por el agua. 158 fallecidos y se teme que superen los 200. Hay decenas de desaparecidos. El peor desastre natural de los últimos 30 años. Estoy en el techo del coche. Que alguien venga a buscarme. La alcaldesa de Chiva teme centenares de muertos. Dana, una palabra que hoy se lee como tragedia, pero que un grupo de podcaster hemos decidido convertirla en solidaridad con tu apoyo. Dana, el podcast solidario. Gracias, muchas gracias por unirte, por dejar tu donativo y por difundir para que otras personas puedan apoyar esta iniciativa. Soy Álvaro Cuadrado, presidente de Hambrecero y colaboro con el podcast Dana, el podcast solidario, aquí desde Valencia, ayudando a la gente que más lo necesita.